Mujeres al borde, mujeres al borde Y estamos de regreso, estas mujeres al borde, haciendo un pequeño conversatorio o análisis post-elecciones 2020 para evaluar si realmente, o mejor dicho, si, ¿cuáles son esas expectativas que tenemos de un verdadero cambio? ¿Tendremos un verdadero cambio? Bueno, yo dejaba en el tapete que comentábamos el tema de qué pasa con los partidos pequeños, como bien decía Doña Altagracia, pero sin embargo, algunos de ellos llevaron gente muy valiosa, como el caso de José Horacio, que lo poníamos de ejemplo porque fue altamente votado. Sin embargo, por pertenecer a un partido tan pequeño, podría ser que no llegue a ningún sitio. Yamila. Sí, realmente es un tema sumamente lamentable que nos veamos en esta situación, porque como conocemos, nos veamos, digo, porque me veo reflejada en él. Lo apoyo y no milito por este partido, pero simplemente veo lo que él está pasando y no puedo dejar de identificarme. Que él tiene un grupo de voluntarios que están defendiendo sus votos, que están defendiendo sus actas. Sin embargo, esos partidos mayoritarios que tienen estructuras, gente que conoce realmente el sistema por todos los años que ha llevado trabajando los procesos electorales, y no solamente eso, están siendo pagados para hacerlo. Entiendo que el próximo paso en mejorar nuestro sistema electoral fue eliminar el método de Hall al momento de elegir a nuestros diputados para así permitir que aquellos que vengan con partidos minoritarios, partidos más pequeños, pocos presupuestos, puedan ganar por su mérito propio, no por militancia política, que tiene más de 20 años cosechándose, sino otorgarle esa oportunidad a esos jóvenes que tomaron el gran riesgo y el gran salto de participar en una política en nuestro país, que es sumamente intimidante, es sumamente sucia, todo por querer lograr un mejor país, pues entonces puedan ser electos por su mérito. Definitivamente. Doña Altagracia, usted decía ahorita que la fuerza del pueblo quedó como un partido pequeño, y es cierto, el 8% que le dieron las encuestas, el 8% que logró, hasta qué punto, tendrá una presencia, bueno, la va a tener. Ahora, ¿cómo queda, y también para Edith, ¿cómo queda la figura de Leonel? ¿Fue realmente Leonel la persona, como dijo su hija en unas declaraciones, que hizo que perdiera el PLD? ¿Fue tan contundente su participación o su división? Bueno, yo creo que dedicarle tiempo a una frase de esa jovencita es como desperdiciar la pólvora en gas. Lo primero que ella se quemó en historia y no sabe la manera en que su padre llegó al poder, porque si ella hubiera estudiado la historia reciente, se da cuenta de las alianzas que hicieron posible el grupo de Leonel Fernández en 1996 y lo que pasó posteriormente. Pero yo quiero apuntalar algo sobre el contenido de Paloma, que yo creo que es relevante. Yamila. De Yamila, perdón. Me disculpa, querida. La militancia es buena. Que la gente milite y que se compromete en un partido es bueno. Y José Horacio milita en un partido. O sea, una de las cosas malas que nosotros cosechamos de la era del PLD fue que empezaron a decirnos que la política era tan mala que era para ellos. Y como si tú estabas en política te ensuciabas, había que dejarle la suciedad a ellos. Y era así. Entonces yo creo que hay que defender la militancia y la gente que se atreve a militar. Y lo otro es distinguir entre un partido pequeño y un partido oportunista. La ley electoral va a dejar afuera que quizás esté mal día, pero creo que como 15 o 16 partidos van a desaparecer por fuera. Van a tener que volver a trabajar por buscar su reconocimiento. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. Bueno, el triunfo de la candidatura de José Horacio ahora y de María Sosa implica que hay una parte de la población que empieza a identificar liderazgos reales y compromisos reales. Tú tienes, y le voy a poner nombre y apellido, la señora Yaqueline Gortiz, que sacó mil quinientos votos y que en cuatro años que tiene en la Cámara de Diputados no ha tomado un turno, es defendida por su partido. Ahora, yo creo que es muy relevante que una población del Distrito Nacional haya apostado a un joven que sabía, comprometido con su propio discurso. Porque Yaqueline lo único que dice que ella es del PLD, yo hice una valla que dice, yo creo que el eslogan de ella es contigo, soy contigo, una cosa así. Entonces, es muy importante que esta generación que está irrumpiendo en la participación política entienda el valor de la militancia y que sepa que no es malo estar en un partido. Y que la única manera de conseguir espacio de poder es con esto porque no hay otro en la política dominicana o en la ley dominicana. Aquí no hay candidaturas independientes. Entonces, no le podemos dejar la política a los ladrones porque si se la dejamos a ellos va a ser la ley de los ladrones. Edith, te veo mirando y asintiendo con la cabeza. ¿De qué manera entonces podríamos decir que estas elecciones realmente van a cambiar el escenario político? ¿O está marcando un antes y un después? Y lo digo porque se involucraron los jóvenes de una manera u otra pero al mismo tiempo como decía doña Altagracia siguen siendo los partidos mayoritarios lo que tienen la última palabra. Pero estamos realmente al borde de un cambio de un sistema de gobierno. Bueno, hay muchas cosas que están por verse me parece a mí pero yo creo que tenemos un cambio profundo en el hecho de que el mismo el modo en el que aquí se han realizado estas elecciones y la extensión de un segmento de la población que ha sacado del poder a un partido que había gobernado por los últimos 16 años y que tenía incluso un poco más quitando los cuatro años el gobierno y político Meña Domínguez o sea la gente con la edad de Yamila como ella decía lo que conocía era ese sistema y ese sistema cambia y cambia no solo es porque la gente va y vota en las urnas y apuesta por un nuevo presidente sino que está diciéndole a esas nuevas autoridades nosotros queremos justicia nosotros queremos que se tengan consecuencias nosotros queremos participación nosotros queremos que se nos escuche y a mí me parece que tratándose de un presidente que caminó en la marcha verde debo decirlo lo vimos caminar al actual presidente electo Luis Abinader caminaba en la marcha verde debería surgir con un compromiso sobre todo para que en el país no prevalezca la impunidad pero al margen incluso de lo que haga el gobierno yo creo que lo que ha cambiado aquí es el convencimiento de la gente de que juntos pueden llevar los cambios en el Congreso de que juntos pueden llevar los cambios en el Ejecutivo y del valor de su voto creo que mucha gente se confió por mucho tiempo y la campaña electoral pasada la acaba de demostrar que todo se puede comprar con dinero con dádivas la gente iba a salir a votar todo eso quedó ya vimos que ni las dádivas ni las cuentas falsas de internet ni las persecuciones ni el abultamiento de estadísticas ni el rechazo y el cuestionamiento a las encuestadoras serias nada de eso propició que este partido se quede sin el gobierno entonces está muy claro creo que hay mitos que se han roto y sobre todo lo que más me parece que lo más halagador lo que más esperanzador podría ser en esta etapa es el compromiso de gente joven me alegra ver muchísimo infinitamente a gente como esta chica como ya me lo como o como todos esos jóvenes a los que ella representa que podrían ser los nietos de los que se van entonces es importante que estos jóvenes esta generación de jóvenes se haga cargo y esté pensando en participar para mí eso es profundamente esperanzador definitivamente yo diría de mi parte que yo entiendo que bueno el señor Luis Abinader viene a enfrentar retos muy grandes yo diría que la situación más crítica en la historia de la República Dominicana le va a tocar a mi entender no sé qué piensan ustedes su primer reto sería controlar la pandemia porque porque de eso va a depender que definitivamente reviva el turismo no basta con que abran los hoteles solamente hay como 38 hoteles abiertos de más de 300 que tenemos y muy tímidamente con dos o tres gatos todavía pero sin embargo vi un video que hizo doña Altagracia Salazar donde su primer reclamo abiertamente y que se replicó rápidamente y se viralizó era le doy a este enero señor presidente le doy a este enero y si no hay justicia nos vemos de nuevo en las calles algo así dijo doña Altagracia pero vamos a escucharla vamos a la pausa y volvemos a verlo con ella ahora aquí en vivo esto es Mujeres al Borde en la política estamos frente a un cambio real ¿qué esperamos de este cambio? si en enero no hay un preso en enero marchamos y yo no sé si va a ser la marcha azul la marcha amarilla o la marcha de mucho color pero en este país hay que hacer justicia porque no es posible que se hayan pasado dieciséis años riéndose de uno robando sin control y que eso se vaya a quedar así no aquí tiene que haber justicia y la justicia incluye no solo trancar a la gente sino quitarle lo que se robaron seguimos creciendo cada día más él se comprometió a un ministerio público independiente y lo ha reiterado es que dentro del ministerio público hay prácticas que a la luz de buen derecho serían delictivas cada día más 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 ¡Gracias!